Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Black Ops 3, estamos señores en el nuevo mapa, vale, que han incluido Se llama Stronghold, es un problema, es un problema, es un mapa señores de nieve, vale La verdad es que está bastante chulo, pero no os vengo a enseñar el mapa, vale Lo que os quiero comentar, vale señores, es que quiero hacer una nueva serie Y la voy a hacer ahora mismo, vale, es como una miniserie Mientras que dure lo que es la beta de Black Ops 3 Y será señores, tengo que intentar llegar, vale chicos En este primer episodio, a 5 bajas, vale, la partida con Granada, vale Si pasamos de 5 bajas, pues el próximo episodio, chicos, lo que tengo que hacer es intentar pues Un número superior de bajas con Granada, vale, lo que dure toda la partida Así que desearme suerte, vale, es un like comentari ¡Hostia puta! ¡Vala! Es un like comentari, vale No, lo estoy haciendo en directo, así que, pues eso chicos Ojo, se puede saltar por aquí, vale, es la segunda vez que juego este mapa No sé si se pueden poner dos Granadas Dos accesorios de Granadas Si se puede poner, la verdad es que me sería mucho de ayuda Porque ahora mismo se lo puedo usar una Y la verdad es que usando una, pues tiene menos probabilidades, ¿no? Que si te pones dos Entonces, luego lo miraré de todas maneras Este es el primer episodio, ¡Granada! ¡Muere! ¡No! ¡Me la han quitado, tío! ¡Me la han quitado! Yo creo que lo quería matar con la Granada ¡Joler! Dejadme, chavales, que estoy haciendo un rato Granadas ¡Ojo! ¡Ay, me acojonan! Vale, vienen por aquí Vale, en B ¡Granada en B! A ver si le da alguno No le matamos a nadie Pues nada, nos ocultamos aquí Y a intentarlo cuando nos maten ¡Ojo, señores! Que tengo el Rayjack Vale, las partidas, señores, van un poquito bugueadas Bugueadas y lag, ¿vale? Van las partidas un poquito bugueadas y con lagazos Simplemente, ¿vale? Porque están tocando los servidores Va mal, desde que salió la beta y la gente se lo ha descargado Como veis, le he hinchado a... Le he hinchado a... A balas y no se ha muerto, ¿vale? Entonces, pues... Pues eso, ya veis que los servidores van con lag ¿Vale? Va pegando lagazos Depende de la partida que encuentres Pues te va mejor o peor, ¿vale? Pero eso no se puede hacer nada Vale, están todos ahí, voy a tirar una granada Vamos a tirar aquí una granada ¿Dónde están, tío? Estaban aquí, ¿no? Vale, están por aquí, están por aquí ¡Están aquí metidos! ¡Dos! ¡Venga, hombre, por favor! ¡Vámonos! ¡Súprice, motherfucker! ¡Sí! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vamos ahí, señores! ¡Dos, joder! Estamos en la primera ronda ¡Dos del tirón! ¡Oh! ¡Madre mía, motivada! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Hala! ¡Me he cargado a dos, tío! No sé cómo lo he hecho, sinceramente Pero han caído dos, chicos Han caído dos, como veis Pues de conexión llevamos tres barras Cuando yo siempre llevo, pues cuatro barras, ¿vale? El pin, pues eso El pin está un poquito a la mierda 150 MS, 130 Pero si quieres jugar a la beta, chicos Todos estos días Hay que... Hay que jugar así, ¿vale? Luego por la noche O muy pronto por la mañana ¡Se le pone bien! ¡Se la he pegado! ¡Se la he pegado! ¡No se la había pegado, tío! Te lo juro que no le he matado Porque creía que le había pegado la granada ¡Qué putada, macho! O sea, ¡qué putada! Creía que le había pegado la granada, chicos Venga, va, seguimos Llevamos dos, ¿eh? Ahí abajo en la esquina Estaréis viendo el contador de las kills Vamos a ver Vale, por aquí vienen ¡Ojo! Vale, no he tirado la granada Muy bien Voy a fail Tú, voy a fail A ver, no me ir a matar con arma Estoy yendo Intentando matar con granada Lo primero, ¿vale? Ahí está Bah, no me lo cargo con la granada Muy bien Y no me lo cargo con la granada Me lo quitan mis compañeros Bueno, tengo el rey ya que este ¡Que viene! ¡Morir! ¡Hola! ¡Oiga, mira, irte! Pero, o sea, la gente ¡Oh! Me matan Estoy muerto, ¿eh? ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! Gracias, muchas gracias Muchas gracias Bueno, llevo dos bajas Venga, vamos Se puede todavía, se puede, chavales Llevamos... Todavía queda bastante partida, ¿eh? Si vienen a B todos Y se meten aquí en B Podrán hacer una baja con granada ¡Oh! ¡Tres! Vamos ahí El objetivo es cinco, chavales Ya sabéis que si os gustan estos Estos vídeos, señores de Call of Duty Black Ops 3 Esta miniserie Me lo ponéis en los comentarios Para que siga haciéndolo Y le dais un pequeñito like, chicos ¿Vale? Vale, muere Bien, bien Llevamos tres, chicos ¡Oh! ¡Uf, uf, 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 uf Estoy rojísimo, ¿eh? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen más? ¿Qué vienen más? ¡Oh! Eso ya era muy difícil Estaba rojísimo Eso ya era muy complicado Venga, vas, chicos Me quedan solo dos bajas Y queda todavía más de la mitad Ojo, que vienen a B ¿Qué vienen a B? ¿Se meten a B? ¡Comero granada! ¡Ay! ¡No se la han comido! ¡Eh! ¿Por qué no se la han comido? ¡Madre mía! Pero si estaban al lado, tío No les ha dado ni una granada En serio Vale, 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 vale Además me sé Mirad cómo va la partida Va con un SIDA increíble, chicos Vale, bien Va con un SIDA Alucinante, tío La partida Bueno, no les voy a coger C, ¿vale? Aunque a B me tienen su respawn Pero bueno, ahora respawn harán por detrás mía ¡Uf, uf, 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 uf! Esto va muy SIDA, ¿eh, chicos? Mirad Una raya, tres rayas Esto va muy SIDA Venga, va, tío Me quedan dos Antes las he tenido ahí O sea, por poquito, chicos Yo creo que... Pues es que... O sea, es que le he tirado a la granada bien Y estaban los dos Como habéis visto Que luego me los he cargado Es que estaban ahí, tío Y no me los he podido cargar O sea, no sé qué cojones ha pasado, tío Vale Ronda ganada Todavía nos quedan, chicos La segunda ronda Que son otros 100 puntos En una ronda hemos conseguido tres Esperemos, señores Que en la... En la segunda ronda, chicos Podamos conseguir... Dos Con dos me vale, señores A ver En una partida Matar... A ver, las granadas en el Black Coast Tres, chicos La verdad es que están bastante chetadas ¿Vale? O sea, la granada hace un daño increíble Eh... Pero a ver Conseguir también muertes con granadas Cinco muertes No es fácil O sea, no es fácil ¿Vale? Entonces, vamos a ver Ahora tenemos una granada Si me hubiese puesto las dos granadas Y se puede poner Pues tendría más opciones Pero bueno, es el primer vídeo que hago de estos Sinceramente No lo había mirado ¡Ojo! ¡Vamos a ver! ¡Muere! ¡Venga, venga! Tarda mucho en explotar Has tardado muchísimo en explotar, tío De todas maneras se lo ha cargado mi compañero Así que bueno Vamos a tirar el Hellstorm este Vamos a ver lo que hacemos ¡Tututututum! ¡Muerto! ¡Adiós! Gracias por participar en el vídeo Vale ¡Vamos, señores! ¡Ojo! ¡Cuidadito por aquí! ¡Cuidadito por aquí! ¡Mátame bien! Quiero que me mate Porque quiero conseguir el objetivo del primer episodio, chicos Del Rock 2 Granadas Kilo Como se llame También no le he puesto nombre Pero bueno, da igual ¡Ojo! ¡Ahí come! ¡Y no le mato con la granada! ¡Y no le mato con la granada de polla! ¡Vengo de la muerte! ¡Vengo de la muerte! ¡No le mato con la granada, tío! ¡En serio! ¡Ojo! Las ruedas que son los rats ¡Ojito! Que están todos aquí Y aquí ahora mismo Yo si tuviese una granada, tío Me los cargaría todos Mira cómo disparan a los rats ¿Por aquí no viene nadie? ¡Vamos para coger a chavales! 120 Bueno, yo no voy a coger banderas ¿Qué cojones? Yo no tengo que coger banderas Yo tengo que intentar conseguir Dos bajas más con granada, tío Dos bajas solo Solo estoy pidiendo Bueno, a ver Están saliendo ahí Vale, perfecto Salen por C Muérete Muérete ¡Ay! Me han tirado el rayo Venga, va, va Tenemos otra ocasión, chicos Vamos allá Uy, la gaza ha pegado, ¿no? Oye, esto es mío, ¿no? Sí Esto es mío Venga, vamos, chavales Hombre, el HC El HC, chicos Podemos hacer como un comodín, ¿no? Que como eso explota también Puede ser un comodín el HC Pero bueno Vamos a ver Ahí va la granada Nada, se lo cargan, tío Vale, bien Me lo he cargado Por detrás Pero vamos a ir por aquí nosotros Vale, vamos a hacer que esto es un comodín ¿Vale? El este Porque con esto como también explota Pues puede ser también una granada No sé Póndemelo en los comentarios ¿Vale? Yo de todas maneras Lo voy a contar como una granada Me he quedado una, chicos Venga, vamos Un comodín, ¿vale? Eso tiene que ser el comodín, chavales Ay, me han matado Me reventaron, güey Wii 23 Me reventaron Vale, venga, vamos, chavales Me queda una muerte, tío Una muerte, por favor Venga, a ver si la puedo encontrar por aquí, tío En C, la están pillando O sea, van a salir en A Van a salir en A Me sellé el refao del juego, vamos De una manera increíble Están en A, están en A Y van a abrir por aquí Ay, no le hace daño La va, la va Y no le mata La va y no le mata, joder Me doy el piro Me doy el piro Esto es una chetada Esto es una chetada Madre mía, y eso de blanco What the fuck, baby What the fuck Estamos perdiendo bravo, vale Pues voy para allá Voy para allá, bebés Voy para allá Necesito matar a uno con una granada A ver, el truco yo creo que a lo mejor es Debilitarlo un poquito matándolo Con unas balas Y luego es Tirarle eso Pero están ahí, así que Voy a tirarle una granada Vamos a ver Vamos Eh, capaz What the fuck Eso es por el lag, eh Eso es por el lag He tirado ahí la granada Ha pasado y no le ha matado O sea, no le ha matado Eso tiene que ser por el lag Seguro, vamos Porque ha sido alucinante Míralo, tío Esto va como el culo Una raya de conexión, tío A ver Por favor, Treyas Tío Os curréis los servidores Os ven a mí Vale que es una beta, tío Pero currad los servidores Al menos, tío No me jodáis Porque es que Jugar así una beta, tío Bueno, venga, vamos Seguimos, señores Securing A Están cogiendo A Vale Han cogido C Van a ir para B Van a ir para B, seguro Me voy a poner aquí Aquí lo veo Ahora ¿Dónde va ese, tú? ¿Dónde va, chaval? Vale, por aquí creo que no viene nadie Vale, están en B, están en B Vamos para allá A ver si se meten en B Venga, hombre Hostia, están dentro Están arriba Están arriba Están arriba Los huevones ¡Hola! ¡Quita, joder! Madre mía El nota esto Vale, bien Ojo ¡Ay, ay, ay! Quedan 194 puntos Podemos tener la última, chicos Vamos allá 194, 196 Quedan 4 puntos Y se termina Vamos a ver si podemos hacerlo épico Están en B Ahí estamos Vamos a ver, Granada 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 ¡Vale, vamos a jugar! ¡Sí! 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 ¡Cinco! 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 ¡Sí! 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 Bueno, la del 5 Si tenemos la del coche Si no ha sido 4 Pero es el comodín ¡Cinco! ¡Vamos! Conseguido, chavales Bien, joder ¡Bien! Espero que os haya gustado, chicos Esta miniserie Bueno, miniserie Ya sabéis Si queréis más, señores Pero con más bajas O lo seguimos poniendo a 5 Pues me lo ponéis en los comentarios Chicos, ya sabéis Un like Y yo sabré un like de cada uno Y yo sabré, chicos Que os gusta Y subiré otro episodio más ¿Vale? Así que nada Nos vemos, señores En el próximo vídeo Adiós Y hasta la próxima Bye